Obviamente no le gusta que yo esté aquí limpiando, ahí te va eh, agárralo, una, dos y coco Aquí tenemos este tantito conejo, buenas noticias chicos, de este lado ya tenemos cuatro huevitos, voy a ver si podemos grabarlos Super ya saben antes de comenzar vamos a poner una meta de 4.500 likes, vamos a ver si la pueden lograr en menos de 24 horas Si es así ya saben el día de mañana vuelvo a subir otro video y pues espero que les guste este, así que vamos a comenzar Bueno super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos, así es, como vieron en el título del video El día de hoy le vamos a ofrecer a nuestro cocodrilo lo que vendría siendo hamster, un gazapo que vendría siendo un conejito pequeño Y también algo que no le suelo dar muy a menudo vendría siendo conejo, conejo adulto Estos videos los hice pues en varios días porque obviamente no puede comer tanto en un solo video el cocodrilo Y también la razón por la que lo grabo es que generalmente yo les doy de comer ratas, ratones y lo que vendría siendo pollo Esas son digamos su dieta base del cocodrilo pero de vez en cuando como ahorita les suelo dar un poquito de diferentes alimentos En este caso va a ser el hamster, eso es algo que prácticamente nunca lo hago Pero quiero aclarar que todos los animales que le vamos a dar de comer en este video son animales que ya están muertos Murieron en diferentes circunstancias o simplemente pues son sacrificados precisamente para alimentarlo Pero bueno vamos a continuar con este video y así es como ven atrás de mi, moví las ratas para acá atrás Pues quiero dejarlas ahí por un momento la verdad a ver que tal les va ahí Pero bueno comencemos con este video Pues bueno quiero que vean justo ahí ya estoy llenando el estanque de alfa Y como pueden ver ya se está haciendo un poco verde Esto es normal para los que no sepan porque el sol produce alga Eso es lo que hace que se vea el color verde Pero bueno como pueden ver hay muchísimas basuritas por aquí arriba Y todo esto si lo estoy limpiando yo La verdad me gustaría limpiarlo más a fondo Bueno ahí voy poco a poco como pueden ver alfa Obviamente no le gusta que yo esté aquí limpiando Pero eso es típico de la mayoría de los cocodrilos Cuando estás en su territorio se molestan Como de aléjate yo estoy aquí No sé como que no les gusta que estemos molestándolos Pero pues la limpieza se le tiene que dar Quiera o no la pobre alfa Lo que me da a veces es que aquí no me hace nada por así decirlo Pero si yo me meto en lo que eso es tanque Es decir miren uy Ay cabrón Si yo me meto en lo que eso es tanque O sea cualquier momento que yo me meta Me empieza a atacar A ver voy a salir corriendo ahorita que se aviente Bueno a ver a ver creo que ahí viene Ahí viene ahí viene Uh 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues sí es lo que les digo Siempre se molesta Voy a hacer ya algo con esto Yo creo que ya voy a empezar a meter algo Para que no se ensucie tan rápido lo que es este lugar Pero bueno voy a comenzar Voy a continuar mejor dicho Miren como pueden ver Poco a poco yo voy limpiando todas las basuritas que se van metiendo Y más aparte el filtro mantiene el agua en movimiento Y pues igual limpia un poco Así que eso es lo bueno Ahí está miren ya quedó pues más lleno de lo normal Creo que eso es lo más alto que lo he llenado de momento Ya después lo llenamos un poco más Yo creo que ahorita está muy bien así Porque el cocodrilo es muy pequeño Casi no pasa tiempo en el agua Casi la mayor parte del tiempo lo veo ahí O por acá Ahora sí que en las zonas secas Así que yo creo que esta agua está perfecta de momento Ya que se vaya vaciando poco a poco Y pues ya para que llegue a un buen punto Donde ya el calentador lo caliente bien Pues bueno vamos a dejarla así Ahora quiero ver si quiere comer el cocodrilo Porque tiene dos días que no ha comido Generalmente se tarda dos a tres días en pedir comida Hay veces que si se tarda cuatro o cinco días Todo depende Digamos de cuánto comió un día y así Porque como les digo Hay veces que me acepta muchísima comida Y hay veces que me acepta poquita Y ya pues en dos días le ofrezco otra vez El caso es que ya pasaron dos días Le voy a ofrecer Si no come hoy le ofrezco mañana Si no come mañana Le ofrezco pasado mañana Y así es como me la llevo Hasta que quiera comer No me gusta forzarlo Porque pues estresa y todo eso Así que yo simplemente Le ofrezco un día Si no quiere al siguiente Pero bueno vamos a ver Miren algo feo es que sea mi hamster Lamentablemente Recordarán que murió de frío Porque pues bueno ni pedo Pero vamos a ver si quiere comer Ahí te va eh Agárralo Una, dos Y coco Ay baboso Si quiere comer Si quiere comer Porque lo intento agarrar A ver Te agarramos hamster Vente pa' acá Coco Eh sole Eh sole Vieron aquí Me las ingenié con las pinzas Haciendo esto Para que le llegue bien a su boca Y como pueden ver ya lo agarró Ahorita me voy a esperar Espero que se lo coma Se llamaba Miren ya se está comiendo Pues bueno ya se lo acabó Prácticamente el buen El buen hamster Demonios No alcancé a grabarlo a tiempo Pero pues bueno Si alcancé a verlo Pero no grabarlo Super Por primera vez En muchísimo tiempo Por primera vez Logré captar A la coneja Dándole de comer A sus conejitos Foto 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 Música Y pues bueno antes de ofrecerle un conejito quiero que vean estos de aquí como pueden ver ahí están todos pero igual quiero que vean lo gordito que están como pueden ver o sea si están bastante gorditos a ver dejen que enfoque esta madre a ver enfócate o sea miren están muy gorditos no pues bueno yo vine a ver aquí lo que es el nido y descubrí que uno ya estaba muerto y el otro recientemente había muerto así que si se nos murieron dos conejitos de aquí Y uno lo vi completamente flaco y era el que recientemente había muerto me imagino que la hembra al darles de comer no le alcanzó a dar de comer a ese de ahí más bien al que se murió y el otro desconozco cuántos días llevaba muerto me imagino que unos dos días porque ya empezaba a descomponerse pero apenas venía iniciando Así que si yo le calculo unos dos días como saben no me gusta molestarlos a cada rato por esa razón en dos días no me di cuenta pero cada cierto tiempo los checo precisamente para por si uno se muere lograr sacarlo y que no se eche a perder Al cocodrilo le di de comer al que recientemente había muerto y el otro que lleva unos dos días preferí tirarlo bueno preferí pues si no lo usé para comida porque pues como ya se estaba empezando a descomponer no me gusta darle alimento así al cocodrilo o algún animal así que preferí descartarlo pero vamos a ver cómo se come a un conejito Recuerden que el conejito ya estaba muerto porque los conozco y se vayan a quejar pero ya había muerto ya que se le va a hacer simplemente aproveché su carne pues para que no se echara a perder y pues no lo termináramos tirando Bueno pues como pueden ver el agua cada vez está más verde pero esto es normal chicos como les he dicho los cocodrilos pueden estar perfectamente en el agua verde de hecho les ayuda bastante Porque un ejemplo si el cocodrilo se mete por ahí es prácticamente imposible verlo y esto les ayuda a la naturaleza un ejemplo pónganle que este es un lago el cocodrilo está en esa orilla y llega un perrito por ahí bueno generalmente no se comen los perros pónganle un venado que será una cebra o sea los animales que tienen acceso un ejemplo un conejo Pues bueno pónganle que el conejito se acerca a la orilla empieza a tomar agua y el cocodrilo como no se ve para nada brinca y obviamente ahí es cuando lo agarran y así es como cazan así es como comen De hecho el agua verde les ayuda como les digo precisamente para ocultarse pues para estar camuflajeados y todo ese pedo y pues bueno como pueden ver aquí está nuestro hermoso cocodrilo Y el día de hoy le vamos a dar un poquito de carne por cierto ya voy a comenzar a subir un poquito más el muro porque ahorita no se puede salir pero de más adulto obviamente si se va a poder salir Así que voy a subir el muro un poquito por aquí y de ahí le voy a poner un vidrio para que podamos verlo pero el cocodrilo no se pueda salir por más que lo intente Como pueden ver el cocodrilo es aquí aquí tenemos este tantito conejo como pueden ver incluso los huesos están rotos bueno se los rompí precisamente para que el cocodrilo pueda comer más fácilmente los cachos de carne Y este pues bueno vamos a ver qué tal le va como saben me hice esta cosa pues más que nada para evitar que me pueda morder el cocodrilo así que vamos a meter lo que son la carne por aquí Por si se preguntan de qué conejo es esta carne pues sí es uno de los que yo tenía así que pues bueno ya sabrán Pero bueno que empiece esto de alimentarlo a ver Coco Ten irá ten Ten Coco Uhhh Van a caer acá eso uy Que bonito que bonito vamos a ver que coma me voy a alejar un poquito Eso le Eso Lo que más le suelo dar es pollo y ratas pero como ahorita sacrificamos un conejito Pues ahorita todos van a comer prácticamente el varano va a comer Las tortugas van a comer conejitos a todos voy a aprovechar la carne al mayor posible Y pues obviamente lo que sobre se va al refri para más después seguir alimentando con el conejo hasta que se lo acaben prácticamente Y listo así de fácil se come una parte aquí tenemos otra otra parte de conejo creo esta si es la pata entonces que le di no me acuerdo bien que le di pero esta vendría siendo la pata de conejo como tal no se alcanzan a ver lo mismo los huesos están completamente rotos se los rompí yo especialmente pues para que le sea mucho más fuerte y se lo rompí yo Es fácil comer lo que es este alimento así que déjenme atarlo aquí y se lo volvemos a ofrecer Ven mira más comidita Eso Uy que bonito que bonito Por ahí tengo un poquito más de carne voy a ver si se lo acaba este y puede que le ofrezca una tercera pieza posiblemente tenga hambre más Posiblemente Mira vean es lo que le digo ya no se ve el cocodrilo Eso es lo que les ayuda el agua verde que literalmente ya no lo veo Bueno ahí yo si lo alcanzo a ver pero en la cámara no se ve No se si ustedes lo alcanzan a ver pero vean es lo que les digo ahorita voy a esperar a que se lo termine vamos a ver Y voy a comenzar a darle la limpieza con la red en la parte de arriba Lo que es ese filtro más que nada lo pongo no para que lo limpie El filtro más que nada está ahí para que haya movimiento en el agua y no se quede tan estancada Como pueden ver esa tipo cascada hace que el agua esté girando Y eso pues le ayuda bastante a que no se quede como un agua estancada También ya como se hizo el agua verde voy a empezar a meter un poquito más de peces Lo que vendría siendo charales por ejemplo Porque los charales van a estar perfectamente bien aquí Y el cocodrilo no se los va a comer pues porque prácticamente los charales son ya animalitos que ignora Él prefiere comer algo más grande Podemos ver si 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así ya no se ve tan feo por fuera, es decir por arriba, en la superficie se le dice y miren todas esas basuritas son las que quito. Bueno, la verdad sí me sirvió bastante esta red porque como pueden ver el cocodrilo ya es peligroso de esta forma porque no lo alcanzo a ver. Y pues aquí si se llega a aventar Por más que pueda hacer Miren eso es lo único que puede hacer Morder la red que prácticamente no le pasa nada Posiblemente en algún punto me la termine rompiendo Pero pues nada más compro otra red Volvemos a cambiar y volvemos a hacer el proceso Prefiero que rompa una red A que me rompa el brazo o algo así Así que pues bueno Vamos a seguir haciendo esto Pues bueno supers como pueden ver Aquí está pues ahora sí que el estanque De la buena alfa Como pueden ver no se ve para nada No se ve donde está Y eso ya es peligroso Buenas noticias chicos De este lado ya tenemos 4 huevitos Voy a ver si podemos grabarlos No creo pero ya alcancé a ver 4 huevos De este lado y acá vamos a checar Bueno de este lado todavía no tenemos huevos Pero está chingón que ahí ya tengamos 4 huevos alcancé a ver Esperemos que les vaya bien Y pues bueno como pueden ver así están los periquitos todavía Y esto sería todo por hoy chicos Espero que les haya gustado Si fue así no olviden comentar Compartir Ya nos veremos en un siguiente video Quiero mostrarles algo No se alcanzan a ver que aquí estoy En un área peligrosa Esta es un área donde generalmente El cocodrilo se sube a dormir Y no se alcanzan a ver que ahí se alcanza a ver bien Su cola Pero quiero tocarla Pero no se porque me da cosa de que se me vaya a aventar A ver vamos a ver si no se me avienta Si me muerden aquí Si me muerde aquí ya valió madre pero Uy 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No se lo vieron? Ay uy uy No se pero me da cosa ya el cocodrilo Porque cada vez se está haciendo más peligroso Uy uy me espantaste wey Ahí vienes ahí vienes ahí vienes No 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 Pues bueno como les digo va a estar muy peligrosa Sin embargo este lugar va a estar completamente cerrado Para que nadie pueda entrar más que yo Así que no debería de haber ningún accidente como tal O algo así Porque el cocodrilo incluso estando de adulto Este lugar va a estar completamente cerrado Pues como les digo precisamente para que no pueda haber ningún accidente Así que respecto a eso chicos no se preocupen Pero bueno esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden comentar Compartir Y ya nos vemos en un siguiente video chicos Adiós